ahora lo vamos a hacer de una manera diferente los mismos términos pero en posiciones diferentes la menor toca sol pero sol lo podemos hacer ahora cambiamos a pa no movemos los dedos ahora lo vamos a traslajar para arriba ahora hacemos mi séptima volvemos otra vez la menor hacemos sol mayor siempre vamos a sonar sexto, sexta cuerda mi menor, séptima ahora vamos a intentar de otra manera vamos a sol no lo vamos a hacer así ni así no que así vamos a intentar otra vez la menor sol mayor estas tres cuerdas esas no se van a tonar solo esta y esta misma posición la vamos a hacer para arriba siempre sin tocar la esta y la quinta y la sexta vamos a tocar la primera forma normal sol a mayor ahora de la siguiente manera la segunda mano a mayor mi séptima ahora de la tercera manera ahora de la tercera manera tocamos sol A mayor ahora en la manera normal La menor Sol mayor A mayor y Mi séptima ahí hacemos una terminación sería este mismo término otro sonido ahí sería en el en el quinto traste